Bienvenidos a ESPN Deportes, en nuestras plataformas sociales, en YouTube, en Facebook. Aquí estamos como se los prometimos, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde acaba de terminar el último clásico de la temporada 2023-2024. Tres puntos que se quedan en la casa, en la Casa Blanca, en la de Ancelotti y compañía. Soy Carolina Guillén, acompañada de Fernando Palomo, de Rodrigo Faez. Poco a poco vamos a ir sumando opiniones y por supuesto vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes escriban, en caliente, después de este 3-2, el último gol, el de Bellingham, el gol que vale el clásico, que vale esos tres puntos, termina el agonizamiento de lo que fue, un partido abierto, un partido divertido y un partido que trajo mucha polémica. Antes de meternos en esos temas, reacción en caliente, ¿qué te pareció el clásico 2024? Un gusto estar con ustedes acá afuera de un Santiago Bernabéu que canta Xavi, quédate después de un Real Madrid que puso solo un defensor nato en Rüdiger, un partido que se abrió pronto también, pero que termina sentenciado por la gran carencia del Barcelona, los laterales. ¿Para ti, Rodri? Bueno, yo creo que fue un Real Madrid práctico, bueno, yo ni contento ni sin estar contento. Si no, todo lo contrario. Efectivamente. ¿Pero te divertiste? Sí, me divertí porque ha sido una pachanga entre mis primos del cuarto A contra los del primero B, pero estaban tan tiesos a nivel físico que ha sido un desastre táctico de los dos equipos, pero bueno, al final ha sido práctico, el Real Madrid ha tenido más pegada y se lleva un partido importantísimo. Queríamos goles y los subimos, 5 en total, lo que pasa que el Madrid marcó uno más y ya después del minuto 90 con el de Jude Bellingham. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Ese primer gol. Ayer hablábamos de que el plan de Xavi, que le había pedido a sus jugadores, era empezar enchufados desde el principio, especialmente en la primera parte y en la segunda. Y así sucede cuando Christensen, que fue la novedad en el once de Xavi, marca el primer gol del partido. Sí, antes de los cinco minutos ya estaba arriba el Barcelona 1 a 0, después de ese tiro de esquina, el Barcelona había arrancado bien, había comenzado quizás con una formación que no sorprendía del todo. Pedri no estaba para arrancar un partido, estaba para entrar en un segundo tiempo como lo hizo ahora. Tampoco fue de gran incidencia en el partido, creería Pedri. La realidad es que el Barça entra en el partido con más toque de pelota, con más control de la cancha. Cae el gol después de una pésima, espantosa salida de Looning. Y parece el camino hecho para que el Barcelona controle todavía más, si no se le da. Y se enmudecía el estadio, que ahora sus fans que salen de Santiago Bernabéu están cantando como cantan cuando dicen que así gana el Madrid. Por cierto, este show especialísimo desde la capital española es cortesía de US Army. Gracias por estar aquí, aquí estaremos, mientras sigamos haciendo el análisis de lo que sucedió. Pero ese primer gol, ¿fue error de Looning? Sí, claramente. O sea, fue una cantada de Looning, hay que decirlo. Además, después de una semana y de una temporada, sobre todo este último tramo de temporada, en la que creo que el ucraniano ha estado muy correcto. Seguramente no tan correcto o tan galáctico como mucha gente quiere hacer entender al resto, pero creo que ha sido un muy buen papel de Looning durante todo el año. Pero es una cantada tremenda, no es la primera, hay que decir, no es la primera. El problema que tiene Looning, y esto es noticia, es que no da tanta seguridad, también como es normal, porque es sentido común, ¿no? Como Courtois a la defensa, pero sí que es cierto que ese tipo de errores no los puedes permitir, menos cuando estás jugando contra el FC Barcelona. Lo hemos visto también en Champions alguna vez durante esta temporada. Son cosas que tiene que ir puliendo y son cosas que demuestran que Courtois todavía está muy lejos, muy por encima del ucraniano. Después del 0-1 del Barça, después de esos cinco minutos, entonces empezamos a contar la historia de un partido que ya estaba tenso y que se complica en este sentido por las decisiones arbitrales. Y si de esto vamos a hablar, yo quiero ponerle picante a mis analistas. ¿Qué tal si Moisés Lloren se une a nuestro análisis? Porque vamos a mostrar todas las caras de la moneda. En el fútbol la interpretación es libre. Y así en caliente, Moy, ¿qué te ha parecido el clásico, el último de la temporada? Bueno, que no por este partido, evidentemente, el Barça pierde la liga. Ya la había perdido mucho antes, pero sí que es verdad que el Barça, del cual Xavi hace tiempo, que dice que es un equipo en construcción, pues ha tenido momentos brillantes, no, pero sí muy buenos, en un estadio menos hostil de la que la gente se cree, porque el público en el Bernabéu muchas veces parece que venga a la ópera. solo reacciona cuando su equipo marca un gol o cuando se ve beneficiado por alguna historia que otra. Pero bueno, lo que te digo, el Barça no deja de ganar la liga por este partido, ni muchísimo menos. Creo que la actuación de la Miña Mal es el inicio de algo que se viene maravilloso. La actuación de la Miña Mal hace ver todavía peor el error de Xavi en París. Bueno, sí, sí. Contra el París en Germán. Posiblemente sí, posiblemente sí. Pero bueno, también creo que Rafinha ha cumplimentado un muy buen partido hasta que ha sido cambiado. Gundogan, primero más adelantado y posteriormente sacando la pelota de atrás, da un recital de fútbol. Luego también el Madrid, es verdad, que tiene mucho empuje. El Madrid tiene mucha calidad, por eso es semifinalista de la Champions League y por eso le saca 11 puntos al segundo. Bueno, te saca por fútbol y por otras cosas, pero bueno, da igual. ¿Y otras cosas le va a sacar? Pues le saca 11 puntos porque ha sido mucho más regularlo cuando juega mal empata. No, no. Cuando juega mal empata. Y cuando no conviene que empate a lo mejor hace un empujón, pero da igual. Ya vamos a hablar de todo empujones. Eso no corresponde, eso no corresponde. Ese relato no corresponde. Errores, errores sometidos a los dos. ¿Has visto? No está el Barcelona para andarse quejando. ¿Has visto ya la imagen del gol, bueno, del no gol? Del gol no gol. ¿Y te queda claro que entra toda la pelota? No sé si no he visto ninguna imagen yo. Ah, no. Es que yo no he visto ninguna imagen. ¿Te queda claro que no entra la pelota? Ni que entra. Bueno, por lo mismo, entonces no se puede decir. Con la herramienta que existe ahora no se puede decidir. Bueno, pero escuchámonos, el árbitro lo tiene. El árbitro lo tiene. Tengo que creer que no ha entrado. Y claro. ¿Y por qué no me ha puesto? Porque no has visto algo. Pero es que tampoco he visto algo. Pero es que tampoco he visto algo. Pero entonces sigue el juego y no pasa nada. No se puede. La pelota tiene que entrar claramente. La pelota tiene que entrar claramente. No, hay una cosa que sí quiero decir. ¿Cuánto cuesta la tecnología el gol? 4 millones de dólares. ¿Cuánto gana el Barcelona por ir a la Supercopa? No lo sé. Si es segundo, serán entre 8 y 10 millones de euros. ¿Vale? Que venga a la puerta, le pague a Tebas la tecnología de gol y nos dejamos de cuentos. O que venga Tebas y la ponga. Entonces me parece una verdadera vergüenza. Eso es otra película. Eso es otra película. Me parece una vergüenza que no exista tecnología de gol. ¿Por qué no tenía que tener que ver a Tebas que la pelota entró? ¿Por qué no hubo una imagen que te mostrara lo contrario? Pues porque no te mostrara lo contrario. Pero no podés. No podés encontrar esa imagen. Entonces entra o no entra. Bueno, ya está. Entra o no entra. Ya está. ¿Entra o no entra? A mí lo que me llamó la atención fue que contra el City, 18 corners del equipo inglés y no hubo gol. El primer corner del Barcelona es el primer gol del partido. Un defensor nato en este equipo nada más. Y no quiero decir que es a eso, ¿no? Pero Looning comete un error grosero en esa acción. Me parece que este partido le ha bajado un poquitito de la Looning a Looning. Ajá. Lo bajaron de la Looning. Lucas Vázquez por la derecha, extremo naturalmente. Chuamení en el medio acompañando a Rüdiger, medio centro. Camavinga lateral izquierdo, medio centro. Y Camavinga parecía lateral brasileño y Cafú jugaba por la derecha como Lucas Vázquez. Todo porque los extremos, en el extremo contrario, los laterales del Barcelona no actúan en consecuencia de lo que tienen enfrente. Cancelo parecía una aduana libre de paso. Pero libre de paso. Ya lo pareció. Ya lo pareció. Pero bueno, ya. El PSG, es decir, y el segundo gol. O sea, el 2-2 viene de un balón servido desde la izquierda a la derecha que no se marca. Y el 3-2 viene de un balón de la derecha a la izquierda que tampoco se marca. Es decir, hay que decir... El penal, una falta previa sobre la orilla del área. Cualquier enganche, Cancelo, automáticamente te estira la pierna. No, y luego... Cualquier enganche, Cancelo, el árbitro pica en esa acción del penal. Que me parece que no fue. Para mí no fue. Ajá. Para mí no fue. Para mí es un penaltito. Para mí no fue. Si no picamos penal también la de Rüdiger contra Jamal en el segundo tiempo. Eso ya no es penaltito. No, no, ¿por qué? No, no, porque según la teoría de Rodríguez. No, no, pero es que es verdad. Quiero decir, en uno, el árbitro ve un contacto que sí, que es penal. Y lo que existe un contacto también es muy... Ya, pues igual, ya me en la mal tiene que ser más o igual de listo que Lucas Vázquez. ¿Por qué es lo que hace reclamar? La mía mal, la mía mal cae el piso. Porque la mía mal cae el piso. Porque el Rüdiger se mueve. Y en el otro no. Eso, eso, en baloncesto es personal. Lo de Rüdiger. Bueno, por esto no es baloncesto. No, pero estando plantado se mueve y pitan personal. Pero la misma interpretación del árbitro en el penal que cobra por la llegada de Lucas Vázquez, en la misma que tendría que haber recurrido el árbitro, por la falta que no cobra a Rüdiger sobre la mía mal en el segundo tiempo. Ahí en el penalti de Lucas Vázquez, el que peca de muy pardillo... ¿Cubar sí? No, no, Cubar sí no, porque todavía no estaba. Es Cancelo, que es el que le da río. Claro, evidentemente. A esa edad. A esa edad. Y a esa veteranía lo que demuestra es que Pe Guardiola fue muy listo y en cuanto vio la primera... Pe Guardiola no te va a andar dejando a un futbolista que se vaya así nomás de su equipo. Con Cole Palmer aguantó dos años. Total. Y le esperó, no le esperó a culparme, le esperó que se abriera un espacio en su equipo para que él pudiera jugar. Al final le dijo, ¿sabes qué, chicos? Acá no hay espacio para jugar. A Cancelo lo aguantó indisciplinado, no por lo que hace fuera de la cancha, sino por lo que hace dentro. Indisciplinado por lo que hace dentro de la cancha. Y con Cancelo ha quedado clarísimo que no te van a andar regalando un jugador. Que el City no se va a desprender de algo que necesita. Como tampoco se desprendió, claro, termino de Ferran Torres, así porque sí, con quién tuvo la oportunidad el Barcelona de definirlo y quién terminó desplazándolo con una calidad enorme, un medio centro en la carrera, que era Camavinga, a Ferran Torres. Bueno, el partido se empata con ese penal que cobra Vinicius. Por cierto, ¿tú has visto penalti o no? A mí me ha parecido que la pierna quedó extendida. ¿Te parece penalti o no? A mí me parece que es dudoso. ¿Pero sí o no? Es dudoso. ¿Pero sí o no? ¿Dudoso o no es pensino? No, a mí me parece que Lucas Vázquez es demasiado listo y se echa. O sea, no es penalti. Podría ser no penalti. Hay contacto. O sea, no es penalti. No es penalti. Vale, hay contacto. No es penalti. Hay contacto ahí. Quería saber la opinión. ¿Con la voz, Rodríguez, penal? Para mí sí que es penalti. Penaltito, pero es penalti. Lo que pasa es que aquí entramos un poco... Penaltote, penaltito, penalti. No dijo Ancelotti. No dijo Ancelotti que los penaltitos... A mí me parece... Un momento, un momento. Me acabas de preguntar por el Lucas Vázquez. ¿Te parece penalti? Me parece penalti. Penaltito, ¿por qué? Porque es muy listo Lucas Vázquez y es muy pardillo. Cancelo. El problema es ese, que a principio de temporada los árbitros te dicen no vamos a pitar penaltitos. No tardaron ni dos jornadas en pitar penaltitos. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo pitas en la jornada número dos tienes que pitarla aquí. Por cierto, Soto Grado es el árbitro del primer partido del Getafe. El Getafe, sí. Que ya andaba diciendo Xavi... Pero tampoco me voy a meter en esas teorías... No, no, no. Mucho menos. Ya después de aquel partido del 12-13 de agosto, creo que fue, que dijo Xavi que veía que la liga en ese sentido iba a ser muy complicado. Que estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. Bueno, entonces en ese... Le faltó decir. Bueno, le faltó, pero no lo dijo. En ese penal, en esa penal donde mete la pata Cancelo y que Vinicius marca y convierte a su séptimo gol en el clásico contra el Barcelona. Y además un Vinicius que tiene una asistencia, así que ya son 10 asistencia para el brasileño. Hablábamos de que iba a terminar siendo clave, como siempre, el brasileño con buenas jugadas. Un brasileño que se molesta cuando lo saca Ancelotti a minutos del fin del partido, del campo. Y un Ancelotti que parece le dijo aquí el que manda soy yo. ¿Qué sabemos de esa historia? A ver, no, de momento estamos... Está muy fresca, pero sí que es cierto que... A ver, Vinicius hoy no estuvo bien para mí. O sea, no estuvo bien. Tuvo dos o tres arrancadas muy buenas, pero creo que físicamente llegó muy mal a la segunda parte y creo que eso se notaba, porque lo que hacía bien al principio de la jugada, luego lo echaba a perder. Porque en esa jugada de la segunda parte, en la que él gana a la espalda de los centrales, llega... Pero es que hay una... Tenía a Brahim al costado solo. Pero anteriormente hay una que tira directamente a la grada, que es cuando hace el sprint de casi 60 metros. Y ahí es cuando yo veo que digo, no es el día de Vinicius. Tampoco fue de Rodrigo. No, tampoco, no. Si es que al final es un poco lo que os decía. Físicamente creo que los dos equipos estaban muy mal. Estaban muy mal y se notó mucho. Es que un clásico post-semana de Champions no está fácil. Es la primera vez que el Real Madrid, dato de Mr. Chip, gana un partido, un clásico, después de haber ganado una eliminatoria europea. Que bastante es, es bastante. Bueno, así como dijimos que la novedad en el once de Xavi fue la presencia de Christensen, y además fue el que marca el primer gol, en un partido donde tú nos decías ayer, le había pedido Xavi a sus jugadores arrancar enchufados en la primera parte, y así fue con ese gol. Sí, máxima concentración. Lo que pasa es que es cierto que cuando el equipo hace lo más difícil, que es imponerse en la segunda parte, calmar el ímpetu del Madrid, hacerse con la pelota y jugar, jugar y jugar con gente muy joven, con Fermín, con Pedri, con Ferran, significativo el cambio de Robert Lewandowski. De eso vamos a hablar. A los 60 minutos de partido. Muy significativo. Pero bueno, al final lo que quería yo creo Xavi Hernández era meterle piernas frescas al equipo, viendo que el Madrid andaba un poco tieso físicamente. Claro. Hace lo más difícil el Barça, que es volverse a poner por delante en el marcador, y no es capaz de aguantar la pelota de nuevo para calmar a las fieras. Inmediatamente después de cambios de Ancelotti, que me parece el resultado igual llega, el 2-2 llega casualmente, después de los cambios de Ancelotti, no por causa de los cambios de Ancelotti. Es más, parece que tiene una flor como la de Zidane. Pero eso sí que es cierto, que fue clave el hecho de que el Real Madrid empatara tan pronto, porque cuando marca el gol Fermín, pues claro, veía las caras de los jugadores del Real Madrid como diciendo, madre mía, otra vez a remar hacia adelante y da la casualidad, o causalidad, llamadlo como queráis, que el Madrid empata. Y para mí esa es la clave del final del partido, el hecho de empatar cuanto antes, porque es que si no se le hubiera puesto muy cuesta arriba al partido del Real Madrid. Pero también fueron clave los cambios de Xavi, porque se ponen adelante en el marcador. Sí, sí, pero bueno, pero ya es cierto, es decir, al final el fútbol es un juego de errores. Y el Barça con el 1-2 es incapaz de hacer una falta en el centro campo y con el 2-2, Pedri es incapaz de hacer una falta en el centro campo para cortar el juego. Al final esas cosas se pagan. Y eso que decimos, el Madrid va a ser campeón de liga por méritos propios, porque ha sido muy regular, porque ha sabido coheccionar muy bien todas sus líneas, se ha adaptado maravillosamente bien a las dolencias que han tenido futbolistas muy importantes, que vamos a ver cómo vuelven de esas sesiones. Pero bueno, eso no quita decir que muchos daban que el Barça iba a ser triturado hoy, aquí, en el Santiago Bernabéu, y yo creo que el Barça hoy puede irse de Madrid con la cabeza muy alta.